Buenas y bienvenidos a las guías de banda de Shadowlands en modo mítico. Comenzamos de nuevo la banda de Castillo de Nazria, pero aumentando la dificultad, viendo este primer encuentro contra Alachilla. Repasaremos los cambios de mítico, dando por hecho que se controla el combate tanto en normal como en heroico. En este combate, la banda estará formada por dos tanques, cuatro sanadores y el resto de DPS balanceados. Como resumen inicial, Alachilla en modo mítico tiene el añadido especial de que ningún sonar resonante será visible por nadie de la banda, a menos que recibamos el perjuicio de luz de sangre, aplicable por el daño de farol de sangre, que veremos en medio de la sala y podrá llevar un jugador. Mientras nos haga daño este perjuicio en el tiempo, veremos los sonar activos, pero una vez desaparezca, serán de nuevo invisibles. Tan sencillo como eso, sin luz de sangre no los veremos, con luz de sangre sí los veremos. Por ello, lo primero que abordaremos en esta guía es hablar del farol de sangre, que veremos en medio de la sala con un área pequeña, pero al cogerlo se hará bastante más grande. El jugador que lo lleve irá acumulando cargas de daño en el tiempo, y todo jugador dentro de su área igual, durante 12 segundos. En principio, lo apartaremos para poder iniciar el combate y que esté en zona segura. De hecho, si le cae una copia de Alachilla encima con descenso o descenso mortal, automáticamente estallará en área con daño mortal a toda la banda, así que mucho ojo con no dejar ningún charco de descenso sobre el farol. Y como apunte, al menos en nuestro caso, el farol de sangre lo cogerá un tanque, ya que podrá aguantar perfectamente muchísimas marcas antes de recibir daño de verdad. Visto esto, vamos con la fase 1, que la haremos ligeramente diferente al modo heroico, y con el método de no usar el farol en toda la fase 1. Alachilla estará situado al lado de uno de los pilares como vemos, los tanques igual, y la melee detrás, dejando a los sanadores y DPS a distancia en el pilar más alejado. En principio, con esta disposición, solo deberán estar atentos los melees de apartarse del barrido ciego, pudiendo atravesar al jefe de banda sin problemas y, por supuesto, de dejar las ecolocalizaciones lejos de la banda, en las paredes más alejadas a ser posible. En el mismo momento en que Alachilla comience Chillido Resonante, como sabemos de heroico, invocará un abanico de zona resonante, y toda la banda deberá moverse al otro lado del primer pilar. ¿Por qué en este lugar? Porque al hacer Chillido Resonante a la banda y estar situada en ese lugar, siempre Alachilla fijará ese sitio, y nosotros estaremos en la única parte donde no saldrán zonas resonantes, que es a su espalda. Además, aunque rebotarán por la sala durante varios segundos, si por lo que sea vienen hacia nosotros, tendremos además el propio pilar como muro, con lo cual prácticamente nunca llegará a pasar por nuestra posición. Esta será una forma muy sencilla de hacer el Chillido Resonante, sin necesidad de recibir daño del farol de sangre. Solo debemos tener algo de cuidado al dejar las ecolocalizaciones que pasarán al momento, y de ocultarnos rápidamente antes de que haga el Chillido Ensordecedor, y vuelta a empezar. Con este método, obviamente es necesario dejar ambos pilares libres de charcos de sangre. Con la fase 1 controlada, entramos en la fase 2, donde ahora sí deberemos hacernos con el control del farol de sangre, moviéndonos a los otros dos pilares, ya que si por alguna razón nos golpean, dejar los charcos lejos de la zona de inicio. Una vez cogido el farol, ese tanque irá recibiendo cargas acumulativas de daño toda esa fase, pero es asumible de aguantar, solo haciendo daño de verdad casi al final. Este tanque juntará el área con la banda, que deberán moverse en bloque para poder renovar la luz de sangre y deberá evitar a toda costa tanto el daño de zona resonante como el de chirrido ensordecedor. En este caso, el tanque tendrá la tarea más complicada del encuentro, ya que deberá acercarse para renovarles el perjuicio y que puedan seguir viendo los sonar, y a su vez esquivar los sonar y estar alejado con un pilar de por medio, para evitar el chirrido de a la chilla. Si todo va bien, aunque reciba algún chirrido de pasada, podrá moverse sin muchos problemas, y una vez acabe la fase 2, lanzará el farol a la misma posición inicial y vuelta a empezar. Básicamente, lo único que puede complicarse es un mal movimiento en bloque de la banda, o recibir varios sonar o chirridos en fase 2, lo que hará que haya muchísimo daño de descenso y pueda morir bastante gente. Una vez pasada la fase 2, volveremos a nuestra posición inicial y de nuevo a repetir el proceso. Movernos con el chirrido resonante a la zona protegida del pilar, dejar ecolocalizaciones en las paredes, y de nuevo la fase 2, moviéndonos en bloque y renovando el perjuicio de luz de sangre, para verlo sonar. Es importante que la banda avise al tanque encargado de mover el farol de sangre, cuando les queden pocos segundos para acabar el perjuicio, y poder renovarlo con solo una carga. Si por lo que sea aplicamos muchas cargas de luz de sangre a la banda, o renovándola constantemente, el daño que la matará será precisamente estas cargas, que hacen bastante daño si acumulamos de más. Por el resto, darle caña hasta que caiga, repitiendo cada momento de la fase hasta acabar con su vida. A la chilla en mítico es un encuentro fácil, muy mecánico, que incluso podremos hacer antes que generar eso de Nathrius en heroico, y podremos aprovechar para mejorar algo nuestros objetos. Como siempre, espero que os haya resultado útil la guía, y si tenéis alguna duda, poned un comentario. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todos nuestros vídeos, y para el siguiente continuaremos con el combate contra Altimor, en modo mítico. Un saludo y nos vemos en la siguiente guía.